Momentos de tensión fueron los vividos por personas residentes del barrio La Floresta Baja, donde una bodega con material educativo se prendió en llamas alertando al cuerpo de bomberos voluntarios de Barranco Bermeja y quienes llegaron al sitio con una máquina extintora, una ambulancia y 10 unidades bomberiles. Lo dicho por el equipo de socorro es tener precaución en estas temporadas de lluvias. Al igual, familiares aseguraron que varios materiales como tableros, libros, entre otros, fueron los más perjudicados en este incendio.